Cuando pasas por mi callecita y me miras con cierto temor En mi alma nace la esperanza de que un día tú serás mi amor Cuando pasas con tu tongoneo, va apagando en mi corazón Ese ritmo tan viejo y tan nuevo, ese ritmo que tiene el amor ¿Qué me dicen tus ojos cuando me miras? ¿Qué me miran tus ojos cuando me dicen? Que eres tú la más bella, que tiene dos estrellas en tu cara brillando y pidiendo amor Niña mía bonita, que pintó tu boquita con pincel perro ¿Quién dibujó tus tiempos tan chiquititos, tus brazos tan menuditos? ¿En qué brazos dichosos terminarás moroso? Ese espacito aigoso que te ha dado Dios ¿Y quién será el villano que algún día muy humano se ha dueño de tu amor? Niña mía bonita ¿Qué me mía bonita, que tú cosas deberías donc? ¿Alles dicen tus ojos cuando me dieran a las 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 he